Es difícil abrir mis ojos y ya no verte tu olor en la cama aún sigue intacto te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti es que sobran tanto espacio desde que no estás daría todo lo que queda por tenerte oh no, es que me niego a perderte jamás, nunca a verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó es que me niego a perderte jamás, nunca a verte me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó sangre joven hey, ya no sigas más disimulando con tus ojos casi puedo hablar y me dice lo que está pasando hey, no me digas que te sientes mal este sitio no te está gustando solo faltan unas copas más a ella le gusta el reggaetón y baladas un montón pero cuando baladito y le pone este cumbión ella se vuelve loca ella se vuelve loca le encanta que la vean cuando ella menea le encanta que la vean cuando se remenea le encanta que la vean cuando ella menea le encanta que la vean cuando se remenea solo solito en mi habitación busca que buscara mi calor oh, oh no quiere remedio pa' tu dolor nadie lo hace mejor que yo oh, oh no Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy a Paraná, con tu sangre joven Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama No, 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 no Gracias por ver el video.